Audio Jungle Audio Jungle En la séptima provincia más poblada de la República Popular de China, se localiza el Parque Nacional de la Montaña de Tianmen, una región de cadenas montañosas cubiertas de vegetación boscosa y más de 3.000 picos rocosos producidos por los millones de años de erosión a causa de las lluvias que azotan el lugar. Hace 26 años, esta reserva natural fue declarada Patrimonio de la Unesco debido a sus espectaculares paisajes escénicos que inspiraron al director James Cameron para diseñar las montañas escarpadas del mundo fantástico de Pandora en Avatar, convirtiéndola en uno de los enclaves más atractivos para el turismo. En agosto de 2016, como parte de las estrategias implementadas por el gobierno chino para promover el turismo, se inauguró uno de los senderos flotantes más vertiginosos y petrificantes del mundo, bautizado como el precipicio del dragón en espiral, una pasarela de vértigo que deja ver una caída en picado de 1.403 metros de profundidad, capaz de descomponer el contenido estomacal de cualquier visitante. Un paseo desafiante que causa un efecto alucinante, como si se caminara realmente en el cielo. Para llegar a la cima de esta atracción abismal, los turistas pueden escoger entre abordar una de las 98 cabinas del teleférico más largo del planeta y recorrer 7,5 kilómetros de ascenso en tan solo 30 minutos, en los cuales el paisaje cambiante y abrumador hace que los viajeros experimenten una sensación milagrosa de volar como pájaros en el cielo y mezclarse en una extensa y gran pintura paisajística. Por recorrer 11 kilómetros por una carretera que serpentea por toda la montaña con 99 curvas cerradas, cuyos giros y vueltas atemorizantes y peligrosas sobre a cantidad verticales son recompensadas por unas vistas panorámicas de abundante vírgues. La carretera finaliza en la base de una cueva a 1.300 metros sobre el nivel del mar, un agujero natural de una altura de 132 metros, con un enfoque avasallante en derredor. La pasarela se extiende alrededor del acantilado de la montaña con una longitud de 100 metros y 1,60 metros de ancho, cuya estructura es de una aleación de titanio que la hace ligera pero resistente. El piso está construido con placas dobles de cristal de 2.5 pulgadas de grosor que permiten apreciar el paisaje que se extiende bajo el paso de los turistas, quienes aprovechan las fantásticas y deslumbrantes pistas tanto hacia arriba como hacia abajo para tomar fotografías y selfies. Desde este sendero acristalado se puede tener una vista privilegiada de la avenida Tong Tian con sus 99 curvas serpenteando y ascendiendo como un dragón por toda la montaña. Caminar por este puente peatoral de patria a 1,400 metros de altura suena y luce totalmente espeluznante y sobrecateado. Catalogado como uno de los 50 lugares de visita que valen la pena para viajeros extranjeros, las autoridades turísticas han logrado resaltar y aprovechar sus vastos recursos culturales y naturales a través de una serie de construcciones peatonales con pisos de vidrios a gran altura que producen vértigo para atraer a los turistas locales. De esta forma, la República Popular China se ha posicionado como una de las potencias turísticas más importantes a nivel mundial y se espera que durante los próximos años continúen con la implementación de innovadoras estrategias turísticas que lo permitirán convertirse en el país más visitado a nivel mundial para el año 2020, superando los 150 millones de visitantes anuales. divulgudes en el país … … Gracias por ver el video.